... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una vez más... ...a este braserillo en el que analizamos la actualidad, lo que pasa y por qué pasa. Antes de comenzar, les tenemos que agradecer su presencia ante el televisor en esta televisión de cercanía. Nos han hecho llegar también muchas felicitaciones por el regreso a una temporada más de este tiempo de actualidad... ...cosa que agradecemos en nombre de todo el equipo. Y también nos envían muchos ánimos para seguir informando y tratando y trasladándoles en tertulia los asuntos que preocupan. Es más, también bastantes espectadores nos proponen temas. Por tanto, pues se pueden poner en contacto con nosotros. Luego le daremos también la vía, el correo electrónico de cómo ponerse en contacto para opinar también en este programa... ...sobre los temas que vamos a tratar o que tratamos o que ustedes quieran que tratemos. Vamos a tratar, como digo, y analizar con los invitados que ya les presento la actualidad de esta semana. Hoy toca mesa de periodistas y colaboradores y en el plató tenemos algunos contertulios habituales que regresan también esta temporada... ...y otro que debuta, que ya les presento enseguida. José María San Román. Él es abogado, es joven, pero sobradamente preparado. José María, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por invitarme al programa. Espero no defraudar. Bueno, pues aquí ya sabes que puedes opinar libremente, como todos lo hacen, y bueno, supongo que vas a pasar perfectamente el examen. Intentaremos. Ellos lo dirán y lo dirá el público también. Intentaremos. Guillermo Muñoz Flores, entre otras muchas cosas también profesor emérito de Instituto. Don Guillermo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, pues muy bien hallado y encantado de estar aquí nuevamente y gracias por haberme invitado. Gracias a ti y gracias a todos, por supuesto, por colaborar con nosotros cada semana en hacer grande este programa. Es profesor también de Ciencias Políticas y hoy vamos a hablar de política. Es escritor también y docente. Por cierto, José María también. Tienes una labor, digamos que periodística, porque llevas tiempo participando en medios de comunicación, a través de columnas y de artículos. Mantengo una sección, sí, en la tribuna de Toledo, en la edición digital, los lunes, Abuela Pluma, que es una columna de opinión, a veces o algunos toquecitos, una cosa histórica, tal, pero bueno, sí. Un espacio, un espacio que además me gusta, la verdad es que me gusta y me ayudó también a expresarme y a intentar aportar algo. Y de leyes también es escrito, ¿no? De leyes hay un libro que pronto saldrá, sí. No me digas. A ver si... Se va a gustar a... Esto es una exclusiva. O sea, si va a salir en un par de meses espero, a ver si terminamos la maquetación, que es lo más complicado, y a partir de ahí pues saldrá un librito, un pequeño ensayito jurídico. Muy bien. Así que nada, a ver si... Eso le va a gustar mucho al siguiente contertulio que voy a presentar, que es Javier Gallego. Buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches. Un placer tenerte aquí. Viene de Madrid. Al programa llega hasta ahora, un poquito antes de la 10 de la noche, ha llegado, porque está... Bueno, hoy coincidís por primera vez, pero también ha escrito y ha hecho ensayos, y además trabaja mucho en el mundo de la... Podemos decir también de lo que tiene que ver mucho con las leyes, defendiendo a muchas personas y a muchas empresas, pero también está metido en el mundo del arte, cosa que os gusta a todos, que es el mundo del arte por su labor de perito jurídico también, y que bueno, es una de las pocas personas, yo no sé si será la única en España, que tiene una litografía, de Goya, ¿no? Bueno, algunas, algunas hay una pequeña colección de Goya, eso, y además se han expuesto en algunas diputaciones, como en Burgos, por ejemplo, y hacemos una labor de difusión de la vida y obra de Goya. Habrá que leer ese libro de Goya, claro, sí, sí. Hay que estar pendiente de... Bueno, y por último he dejado aquí a mi colega, al periodista, que bueno, trabaja también, he dicho que Javier Gallego también, colabora en medios de comunicación a nivel nacional, en televisiones, en radios a nivel nacional incluso, y es habitual colaborador de muchos medios de comunicación. Bueno, y Carlos Muñoz, como digo, periodista, CEO de una de las mayores empresas de formación que hay en Castilla-La Mancha, fundador de medios de comunicación, y el mismo honor y el mismo placer de tenerte aquí, Carlos. Buenas noches. Pues muchas gracias, Jesús. Sabes que el placer en punto. Muy rápidamente, porque el bracerillo va avanzando, según va avanzando la actualidad, también es columnista, en varios medios de prensa, entre ellos el diario ABC y también su opinión sobre los asuntos de interés, como la de José María San Román, Guillermo Muñoz Flores y Javier Gallegos, es muy importante. Por cierto, mañana, miércoles 6 de octubre, jueves 7, dos días, se celebra el debate sobre el estado de la región de Castilla-La Mancha. Esos dos días, el día 6 y el día 7, las cortes de Castilla-La Mancha. Lo vamos a analizar la semana que viene, pero, ¿qué esperáis, Guillermo, empiezo por ti, o qué os gustaría que se debatiera en el Parlamento de todos los castellanos manchegos? Pues, bueno, a mí, más que decir lo que me gustaría que se debatiera, lo que sí me gustaría es que el señor García Page lo que diga sea verdad, las cuentas que presente sean ciertas y, sobre todo, que lo que prometa lo cumpla, porque estamos acostumbrados, los que somos de la zona de Talavera, que muchas veces va por Talavera, promete muchas cosas, pero luego no las cumple. Bueno, pero a ver, otros partidos, ¿qué le diría al señor Núñez, por ejemplo? Pues al señor Núñez le diría que las propuestas que haga estén basadas en la necesidad de la sociedad a la que aspira a presidir. Y a Ciudadanos. Y a Ciudadanos exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ya le hago la pregunta general, Carlos Muñoz, ¿qué pides a los políticos parlamentarios de Castilla-La Mancha? Muchos de ellos estuvieron aquí dos el otro día. La presidenta del Grupo de Ciudadanos, Carmen Picazo, ¿dónde estás tú? Dónde está José María Fernando Mora, que es el presidente del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla-La Mancha. ¿Qué les pedirías que debatieran de verdad? Pues a mí, Jesús, me gustaría que se debatiera y que se pusiera en marcha una ley muy sencillita, una ley en la que se dijera que aquel político que mienta, que se viera obligado a dimitir, aquel político que propusiera llevar a cabo algo, comentaba el compañero, el AVE a Talavera o cualquier otra medida, si no se cumpliera, tuviera la necesidad de marcharse. Porque estamos tan acostumbrados que tanto oposición como gobierno, la oposición en todos los sentidos, tanto al lado derecho como a la izquierda, pues cansados de que constantemente estén prometiendo cosas que luego finalmente no se llevan a cabo. Entonces, bueno, pues algo que vuelva a honrar la vida política, algo que vuelva a engrandecer lo que es la figura de un político que al fin y al cabo son los que nos representan a todos. No sé si habéis escuchado esta propuesta, pero yo lo he leído en algún medio de comunicación, que alguien hacía una propuesta, no puedo corroborarlo porque no sé si ha sido José María en España o en otro país, pero la propuesta era que los políticos que hayan robado, que hayan metido la mano en la caja, que hasta que no devolvieran nada no salieran de la cárcel, hasta que no devolvieran todo lo que se han llevado, porque es que en España hemos tenido muchos casos, no salieran de la cárcel. ¿Cómo lo verías tú esto? A ver, tanto como eso, a lo mejor es una fórmula jurídicamente difícil de encajar. Muy radical, sí. Muy difícil de encajar, no voy a decir radical, digo difícil de encajar. Sí que es cierto que habría que plantear, quizá, yo lo veo más desde el punto de vista de encauzarlo por tipos agravados. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, una persona de una sociedad mercantil, un administrador, tiene la posibilidad de tener determinado patrimonio, lógicamente, una persona en un cargo público, o sea, desde el último concejal de Illán de Vacas, hasta el alcalde de Madrid, me respondió. ¿Cuánto tamaño? En Illán de Vacas habrá uno, ¿no? En Illán de Vacas creo que son tres o cinco, el pueblo más pequeño de España, ¿verdad? Sí. En más pequeño tiene menos población. Lo que digo, si un administrador de una empresa tiene el poder de un determinado patrimonio, ¿cuánto más? Un concejal, un diputado, hacienda tal. Por tanto, yo sí creo que por razón de lo que lleva, de lo que tiene, de la responsabilidad que tiene y del poder que tiene sobre ese dinero, quizá convendría la posibilidad de crear tipos agravados en el Código Penal con respecto a esa cuestión. Vaya espita que ha abierto aquí, Carlos. Y muy brevemente, para retomarlo, ¿qué pedirías que se debatiera en Castilla-La Mancha? Voy a pedir solo dos cosas. Una, que por supuesto los tres grupos estén unidos para solventar los coletazos que nos quedan del COVID. Todavía no hemos salido, nos queda mucho, pero por lo menos estamos en una situación más fácil, dentro de lo muy difícil, dentro de que han muerto muchísima gente y de que seguimos teniendo todavía contagios y demás. Y luego yo quisiera hacer, igual que Carlos ha propuesto una ley, voy a poner otra ley. Lo que pasa es que yo me voy a ir al mundo de la cultura esta vez. Tenemos un patrimonio cultural en Castilla-La Mancha que es muy importante, de titularidad castellano-manchega me refiero. No solo de la Junta, sino también de particulares, de entidades particulares, que es de Castilla-La Mancha. Asturias ha creado en su día una ley para evitar que el patrimonio cultural saliera de Castilla-La Mancha. Y que se perdiera y que no fuera de otras comunidades autónomas. Pues quizá a lo mejor una ley que aborde esa posibilidad para evitar que algunos de nuestros patrimonios principales salgan de la región así como así. Interesante. Javier Gallego. Pues yo básicamente, bueno, voy a barrer un poquito, aunque yo vivo en Madrid, lo veo un poquito con otra perspectiva, pero yo sí que voy a barrer un poquito para casa y yo sí que me gustaría que se abordase un tema fundamental, que es el tema de, como hemos estado hablando, de Talavera de la Reina y su comarca. Bueno, y de todas las comarcas que necesitan en Castilla-La Mancha, Cuenca también. Sí, que es una realidad geográfica, histórico, social, que evidentemente no se puede achacar la responsabilidad de este gobierno, pero que lleva más de 40 años abandonada a su suerte y, hombre, es una verdadera pena. Y segundo, pues en el ámbito de proponer algo concreto, pues una apuesta decidida y firme por un sector fundamental, que es la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha. Muy bien. Porque no puede ser, hace poco, tú en Talavera, una manifestación, sabes que hay uno de los principales centros de producción láctea, que se esté vendiendo el litro de leche como hace 35 años. Entonces, ahí se están facturando más de 300 millones de euros, más de 5.000 puestos de trabajo y es que la agricultura y la ganadería tienen que ser la base y fundamento de esta región. Un apunte muy rápido. No, te quiero apuntar por lo que acabo de decir, que me parece muy bien lo que has dicho por el tema de las comarcas y voy a hacer un pequeño añadido a lo que he dicho. Se ha publicado en mayo la ley de despoblación de Castilla-La Mancha. Una ley que creo que puede hacer mucho bien, pero me parece que le falta, por lo que has dicho de las comarcas, le falta un enfoque comarcal importante. Tan solo se habla de las comarcas con el tema de los autobuses, creo que es el artículo 46 o por ahí, cuando el artículo 29 del Estatuto de Castilla-La Mancha de Autonomía nos dice y nos reconoce las comarcas históricas como una entidad a tener en cuenta. Por tanto, a mí a lo mejor habría que hablar en el desarrollo de la legislación de la ley de despoblación también sobre iniciativas concretas en cuanto a las comarcas, pero teniéndolas como entes jurídicos que están reconocidos. De despoblación. Este hemos hablado muchas veces. Un tema precisamente, continuando con lo que hacía el compañero, sobre los precios de la leche hace 30 años. Bueno, es que yo este fin de semana precisamente hablaba con agricultores y con un ganadero por otros motivos. Y lo que nos comentaban es que se ven obligados, en muchos casos, en muchos casos se ven obligados a vender por debajo del precio de producción. Sí, sí. O sea, concretamente eran sobre lentejas. Lo están regalando, lo hacen manifestaciones y lo regalan. Exactamente, o sea, sobre la lenteja era, y a lo que se están vendiendo las lentejas en la zona de boca de Villanueva. Por eso se está pidiendo desde el Ministerio de Agricultura, desde el gobierno español, que por favor miremos el etiquetado, o que se haga más grande, ¿no Guillermo? Que se haga más grande el etiquetado para saber que es un producto español. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que comer? Plátanos de Canarias, para ayudar a esta gente, que lo está pasando mal en Canarias. Pero es que la leche se bebe todos los días, y seguro que usted comprando en algún supermercado, no sabe que esa leche viene del sur de Francia. Por ejemplo, cuando tenemos la mejor leche del mundo. Guillermo, muy rápido. No, yo estoy en la línea que ha planteado los compañeros y Javier Gallego, que hay que prestarle mucha atención al medio rural, al campo, es decir, a la agricultura y a la ganadería. Es decir, porque nos tenemos que percatar, que parece ser que no nos hemos dado cuenta todavía, que cuando nos sentamos a comer en una mesa, todo lo que aparece para comer en la mesa es del campo o de la ganadería. Entonces, no podemos arruinar a los productores de estos alimentos, porque eso es terrorífico. Y luego, sobre la sinceridad de lo que puedan decir los políticos, es que hubo un político muy famoso en España, que era el señor Tierno Galván, que se le ocurrió decir nada más y nada menos que los programas se hacían para no cumplirlos. Y se conoce que esto lo llevaron, lo tomaron muy en cuenta los políticos, porque algunos nunca cumplen lo que prometen. Eso sería también otra buena ley que aquí inventaría José María y que corroboraría Javier Gallego. Si usted no cumple su contrato, pues despedido. Y ya está. Esta temporada vamos a ampliar ese contacto también y esa opinión. Me encanta escucharlos a los cuatro, pero queremos escuchar también a la gente de la calle. Y este programa va a estar con la calle, con la gente, con ustedes, que son siempre lo más importante, llevando el braserillo a la calle, que es lo que queremos. Y para ello contamos con nuestros compañeros en la redacción, que van a darles la oportunidad a ustedes para que opinen también sobre los asuntos, las cosas que más les preocupan. Y esta semana hemos preguntado, y no es que sea un tema recurrente, lo hemos tratado ya, es que está en la agenda del día. ¿Qué opinan ustedes sobre las diversas, qué opina la calle sobre las diversas subidas de impuestos que están machacando las economías domésticas? La factura de la luz, el precio de repostar combustible, ahora le toca al gas, con guerra de precios internacionales. Claro, hay ciudadanos que dicen, en verano no hemos podido o hemos restringido el aire acondicionado, el uso del aire acondicionado, y ahora cuando llegue el invierno, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a hacer lo mismo con la calefacción? Porque el que no la tiene eléctrica es suministrada con gas o con gasoil. Bueno, si la tienen, algunos, porque hay gente que desgraciadamente no disfruta de la calefacción también. ¿Qué piensa la calle, la gente, ustedes? Pues nuestro compañero Darío Díaz ha salido a preguntar. Por supuesto que sí, claro, en todo. En todo, sí, 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 verdad, sí. ¿En qué lo notáis más? La fruta. En general, la comida. En general, la leche. En general, en la comida. En todos los alimentos, ¿eh? Sí, sí. Pues sobre todo en la luz, claro, creo que como casi todos los españoles, pero también es cierto que cuando vamos a hacer la compra, por el precio que hacíamos antes, una cesta llena en cualquier supermercado, ahora compras cuatro cosas y ya te está costando 50 o 60 euros enseguida con muy poquito que llevas. Yo creo que la cesta sí que ha subido, se nota que sí que ha pegado un estirón bastante, eso sí que lo noto, sí, sí. Yo creo que los, digamos, productos más o menos un poco básicos, creo que sí que están subiendo, eso sí. Pues nada, tampoco voy al detalle, detalle, pero sí lo noto, sí, sí, noto, sí. Ha subido todo en general bastante, sobre todo el recibo de la luz se está notando bastante económicamente en el bolsillo. La subida de la luz afecta a todo, absolutamente a todo. Y a la peluquería también le afecta. También. Pues eso, ahí lo hemos notado también mucho. Nada, es que con 100 euros no compras. Pues nada, y ya tienen tres niños, tienen un bebé, tienen... Es que es imposible, llena el depósito de gasolina, llena... Es que yo lo veo muy, 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 vamos, que se pongan ellos en nuestro lugar, los mismos sueldos, etcétera, etcétera, a ver si llegan. Digo yo, no sé. Yo la luz tampoco, yo como tal, consumo lo justo, tampoco voy dejando luces encendidas por mi casa así, así. Entonces, bueno, más o menos, tampoco no tengo yo un recibo muy alto. Lo que pasa es que la gente no tiene memoria, tenemos que acordar quién privatizó esto. Y el problema es privatizar todas las sociedades que tenía España y dárselo al mercado libre. Entonces, de ahí vienen los problemas, pero bueno. La verdad es que cuando vas a llenar el coste de gasolina, pues sí que se nota la subida, cada vez más. Yo tengo a mi hermano mismamente que trabaja en el campo y es que es imposible. Y no nos ha llegado la calefacción. Con una calefacción, a esos precios, es que yo pienso que lo va a pasar mucha gente muy mal. La gente lo va a pasar muy mal. Es lo que dice la calle con esa serie de carestías en servicios básicos, como ven, la luz, el gas, la electricidad, gasolina, o gasoil, combustible, incluso de calefacción, que viene acompañada también de una bajada en el crecimiento de la economía española. Estamos en un 2,8 y el último indicador, el último baremo, nos coloca con solo el 1,1% de crecimiento anual de la economía en España. Y ojo con la mochila que llevamos a cuestas de ERTE, de cierres, de ERES en empresas, de negocios que se han cerrado. Lo que está claro, Guillermo Muñoz Flores, es que la calle dice lo que piensa. Y la calle lo que dice es que ya está bien, que esto es un clamor. Y que hacia dónde vamos, porque ahora viene el invierno, ¿no? O sea, es que a cualquiera que pregunte, en esto sí que hay consenso entre los ciudadanos. Bien, para hablar de estos temas, la verdad es que sería para mucho tiempo, ¿no? Porque hablar de economía, al fin y al cabo, es una cosa que la vivimos en casi todas las familias. Por lo tanto, tampoco hay que ser un economista de prestigio para saber por dónde deben ir los tiros en esta cuestión. Yo sí digo que el actual gobierno ha subido o está pretendiendo subir nada más y nada menos que ocho impuestos. Lo que supone, la subida de impuestos supone que habrá menos dinero en circulación para las familias. Para que esas familias gasten ese dinero en aquello que realmente lo necesitan. Porque lo contrario es arruinar a la gente, impedir que cumplan sus mínimas necesidades. Con la mochila que he dicho. Y por lo tanto, ya sabemos que en los gobiernos de izquierda, una de sus prioridades siempre es subir impuestos. Y no hay que hacer eso bajo mi punto de vista. Y estoy de acuerdo en pagarlo, ¿eh? O sea que yo no soy el que... es que no hay que pagar impuestos. Tenemos que pagar impuestos porque el Estado tiene que tener dinero suficiente para la administración. Pero lo que no se puede es, siempre que llega un gobierno que es socialista, el objetivo, uno de los objetivos es subir impuestos. ¿Y crees que lo que está pasando es por culpa de la acción de este gobierno? Hombre... ¿O no hay otras soluciones? Hombre, el gobierno, lógicamente, es el que gestiona ciertas cosas y el que tiene el boletín oficial en la mano. El que tiene el boletín oficial en la mano. Por lo tanto, quien puede variar esta situación tan crítica que estamos pasando, sí que es el gobierno. En el sentido de tomar las medidas que pueda y deba. Lo que hemos hablado de bajada del IVA, ¿no, Carlos? A ver... Cada vez que se habla de economías en este sentido, yo tengo que reconocer que es algo que me cabría, me cabría profundamente. Y esto es fácil, o sea, no hace falta ser un doctor en economía para darse cuenta de algo muy sencillo. O sea, un país tiene una economía saneada cuando el dinero se mueve, cuando el dinero circula, cuando hay transacciones económicas, cuando uno va tranquilamente a comprar, cuando se consume. Entonces, por supuesto, pero si nos encontramos con un país en el que te suben los impuestos, te sube el recibo de la luz, te sube el gas, te sube el combustible, dentro de cuatro días vamos a pagar por ir por la autovía. O sea, son cosas que todo eso sale de algún sitio y obviamente si hay menos dinero para poder consumir, pues la situación económica del país es mala. O sea, ese es el primer problema que tiene el país, pero clarísimamente. Y luego, el tema, salía un señor diciendo, dice, yo es que intento apagar la luz y yo no tengo una factura alta, si el problema no es la factura alta que me cobren a mí en mi casa o que te cobren a ti en la tuya. El problema no es ese, el problema es cuánto paga una carnicería que tiene que tener las cámaras enchufadas durante las 24 horas del día, los 365 días del año, para que no se te pudra la carne. El filete, cuando vas a comprarle, te vale más. O sea, la subida de la luz repercute en absolutamente todo, todo. Entonces, ese es el gran problema. Y termino. Y, hombre, desde luego lo que no está bien es que el gobierno, este gobierno y en especial su socio de Podemos, se les haya llenado la boca durante tanto tiempo diciendo que van a bajar el precio de la luz, que van a hacer todo lo que esté en su mano para que esta situación se revierta, pues, hombre, no deja de ser curioso que ahora la luz esté más alta que el día de la moción de censura a Rajoy. O sea, hombre, no intentes prometer en campaña, no intentes decir blanco cuando justo lo que está ocurriendo es negro. Y si es así, a ver, nos pide disculpas. Hablados de los políticos, supongo que Gallego y San Román también van a hablar de los políticos, pues, también hemos preguntado en la calle, enseguida lo vamos a escuchar, qué opinan de los políticos, de la acción política, los ciudadanos. Enseguida, pero San Román. Mira, ahora vamos a hablar de los ciudadanos. Hay una cosa, aparte de todo lo que habéis dicho, que estoy de acuerdo, sobre todo una cosa que tú has dicho, Carlos, que te la voy a añadir. Cuando gobernaba Rajoy, y no es por defender a Rajoy, había manifestaciones continuas, asociaciones, grupos, tal, manifestándose a todas horas en las calles, porque la luz era malísima. Y hay un vídeo que además está por internet de Pablo Iglesias, poco menos que diciendo que la subida de la luz es una aberración, porque tal, que efectivamente era una cosa descabellada, ¿no? Como lo está haciendo más todavía ahora. Mi pregunta es, ¿dónde están ahora todos esos manifestantes a los que les sigue subiendo la luz, pero ahora se lo tragan? Entonces, la pregunta es, si lo que tenemos es grupos de ciudadanos que verdaderamente tengan ganas de cambiar las cosas, o si tenemos grupos de ciudadanos que lo que quieren es cambiar sus cosas, o que quieren solo a lo suyo, y luego después nada. Entonces, si aquí, o sea, aquí si actuamos, actuamos todos, y si nos equivocamos, nos equivocamos todos. Y las manifestaciones contra Cristóbal Montoro por los impuestos que se subían constantemente, y ahora en esas subidas, ¿dónde están esas quejas? Y mientras tanto, los hogares están pagando una media de 1.345 euros al año en suministro de hogar. En marzo, la subida de la luz, ya teníamos un 14,6, en junio un 37,1. Y la media que tenemos aquí es, hemos cerrado la semana pasada, 136,18 megavatios hora. Reino Unido nos supera solo con 225, pero por ejemplo, Italia 134, Alemania baja a 121, Francia 120 y demás. Pero sobre todo, por una cosa de los ciudadanos también quiero decir, y es que, los ciudadanos, estamos viendo que, a un principio de un señor, dice, es que por más que yo gasto lo mínimo imprescindible, sigo gastando mucho. O sea, primero, no estamos consiguiendo que ahorren. Segundo, están utilizando un derecho que es suyo en su mínima expresión. Y lo peor aún, esta mañana, preparando el debate, me encontraba una noticia del país que se titula de la siguiente manera, y lo lanzo también aquí al debate. Diccionario para entender el jeroglífico eléctrico. O sea, ¿quién entiende una factura de la luz, de verdad? ¿Quién lo entiende? A ver, Gallego, y nos vamos a publicidad y luego lo retomamos, para que sigáis también opinando sobre el asunto. Como ha dicho Guillermo muy bien, es que analizar un tema de tal enjundia y tan complejo es difícil, pero a grandes rasgos, lo primero, hay que partir de un hecho básico y primordial. Aquí paga el pueblo. Quiero decir que cualquier reforma fiscal, por mucho que se nos venda, os acordaréis que es la última reforma fiscal, que si la tasa Google, que al final el impuesto forma parte del precio del producto que se repercute en el consumidor final. Cualquier reforma del tipo que sea, ahora nos sacan que si los papeles de Pandora, pero Jesús, al final el pueblo es el que paga. De muchas formas están investigando a Julio Iglesias, que es un tío que lleva 30 años fuera de España en un país fiscal. Entonces, hay que pagar impuestos, como he hecho Guillermo, y eso está claro. Pero evidentemente no nos pueden vender otra moto. Luego, lo segundo, aquí hay un problema estructural gravísimo en España. Cuando se privatizaron las grandes corporaciones energéticas de telecomunicaciones, hasta hoy no hay una competencia perfecta. Estamos ante mercados regulados. La energía es distinta, la luz, el combustible, las telecomunicaciones. No hay una verdadera competencia perfecta. ¿Qué vamos a hacer sobre esto? Porque realmente esos productos, más que nada, son una máquina de recaudar. Entonces, al final, necesitamos hacer reformas estructurales, porque si no, vamos a peor. Vamos a publicidad, rápidamente, pero ha dicho Carlos, es que claro, la cámara de un carnicero, de una carnicería, está abierta. Claro, y dice Javier Gallego, y es que luego va a repercutir en los ciudadanos, evidentemente, es que va a llegar un momento que tener este plato de encendido, nosotros vamos a tener que subir la tarifa publicitaria, para que ustedes ahora los anuncios que van a ver, los paguen un poquito más caros, porque evidentemente, si no, no sobrevivimos, pero es que tampoco sobrevivió un carnicero, tendrá que subir el kilo de carne, el pescadero el kilo del pescado, el de la tienda va a tener que subir los precios, lo vamos a ver subida en los supermercados, porque al encarecer la luz, al encarecer ese suministro, eso se va a encarecer lo que dice Javier Gallego, en nosotros, en los ciudadanos, al final, y por supuesto que nos hubiera el café seguro. Enseguida volvemos aquí, en El Braselillo. Continuamos en El Braselillo, bueno, vamos a seguir escuchando la calle, la encuesta de hoy, todas las semanas vamos a tener a nuestros compañeros de la redacción preguntando sobre algún asunto de interés, los que ustedes también nos puedan proponer también incluso, pero aparte de preguntar cómo iban esas carestías de la subida de los combustibles, de la factura de la luz, del gas, bueno, en definitiva, de todas las subidas que estamos sufriendo en esta cuesta de septiembre y más con lo que tenemos detrás, con lo que, de dónde venimos, ¿no?, de una pandemia, pues también han preguntado nuestros compañeros qué piensan los ciudadanos de lo que deberían hacer los políticos. Vamos a escucharlos. Que espabilen un poco, que piensen en los ciudadanos, en vez de pensar en sus cuestiones particulares. Deberían de hablar y gestionar en condiciones el tema de las hidroeléctricas, porque yo creo que es un negocio para ellos, para los que están ahí metidos en la élite. Que piensen en nosotros, que no piensen en ellos, que ellos ya tienen el pan asegurado y nosotros tenemos que estar trabajando. Yo es que ya no veo ni a los políticos porque no creo nada en ellos, Entonces, ¿cómo no dicen nada más que mentiras y mentiras y mentiras? La verdad es que estoy pasando un poco porque para cabrearme ya bastante tengo con lo mío. Para cabrearme bastante tengo con lo mío, dice la señora Gallego. Es lo que... Y bueno, si siguiéramos preguntando, pues dicen que ellos viven mejor, que... Yo se lo digo una cosa, Jesús, qué frías son las afueras del poder y qué dulce y calentito es la placenta del presupuesto público. Ya está, yo creo que... Bueno, esa frase es lapidaria, ¿eh, Carlos? Ya está contestado. Es que es algo que yo he sobremojado, o sea, es que es evidente que lo que no puedes hacer es en oposición decir que vas a descubrir el Mediterráneo, vas a inventar la pólvora y luego cuando llegas al gobierno y te... No sé, todos los blancos se convierten en negros, o sea, es algo que yo decía al principio de... ¿Y qué pedirías en las Cortes? Lo mismo que pedirían las Cortes es lo que pediría en el Congreso de los Diputados. O sea, que el que diga algo, que lo cumpla, porque para decir tonterías, pues nos vamos al circo. Pero no es criticar ya, José María, al Partido Socialista, que es el que manda ahora. Porque, bueno, tú mismo has dicho, si es que también se le criticaba a Rajoy, no evidentemente con las subidas de ahora mismo, ¿no? Pero bueno, la gente luego al final se la chaca a los políticos, ¿no? ¿Y no crees que algún día dan en la espalda a los políticos? La ciudadanía. Y que harán sus propias, como ya se empieza a hablar, de agrupaciones de lector y los de las payas despobladas que se quieren presentar porque nadie les hace ni puñetero caso. Pues te voy a decir una cosa, el día que pase, eso es una persona preocupante de verdad. ¿Y están preocupados los políticos ahora o no están preocupados? Pues yo creo que hay, como en todo, yo creo que hay algunos que sí y algunos que no. ¿Por qué? ¿Será preocupante que la gente se siga quejando dices o cómo no? No, para mí es preocupante que llegue un momento, a ver, yo no hablo de partido, pero es preocupante que llegue un momento en que la ciudadanía, mejor dicho, el ciudadano en particular, no hay al conjunto, la persona, el individuo que es por el que empieza la expansión de una idea, no se identifique con nadie. Porque entonces significa que no van a votar a nadie, claro, que la representación política no va a existir. Si no tenemos la presentación política acorde a las necesidades reales del ciudadano medio, del ciudadano en general, y ahí está Jesús, la importancia de los partidos extremos, el cabreo precisamente del cabreo de José María, Hoy vamos a hablar luego de la meritocracia en la universidad y en la educación. Termina ya la palabra Guillermo que quiere hablar sobre los partidos. Sí, es eso, es eso, es si nosotros, al final, los ciudadanos no tenemos claro dónde haciéndome tirar, no vemos un representante claro. Pues buscarás tu representante. No, al final lo que va a ocurrir es que se van a hacer dos esferas, que es lo que está un poco ocurriendo ahora. Tenemos una esfera celestial, celestial es muy entre comillas, que es la de los parlamentos, en los que, bueno, pues sí, se debaten cosas, que vale, que bien, de acuerdo, pero que realmente no están siempre en la línea de la necesidad auténtica y luego estará una gran masa de gente que no encontraremos dónde entrar, dónde está, eso todo aquel momento, entonces se acabará. ¿Dónde depositar? Sí, entonces, la final, ¿de qué vale la democracia? La democracia electiva, si elegimos a alguien que no nos representa en ningún momento. Yo veo que soy optimista, yo soy muy pesimista. Es decir, el ciudadano llega a un momento en que, a pesar de todo lo que oye y dicen y hacen los políticos, a veces llegan las elecciones y uno observa que no ha influido mucho eso. Por ejemplo, la presión que quiere hacer con la subida de impuestos del PSOE supone la presión fiscal pasar de 7.000 millones de euros a 20.000, a 20.000 millones, es decir, tres veces más, tres veces más. Iván Redondo, en una televisión hace pocos días, ha dicho, palabras textuales, el mentir los políticos no influye para nada en las elecciones. El exasesor de Pedro Sánchez. Es decir, lo dice un señor que ha sido asesor y maniobrador de nada más y nada menos que de la presidencia del gobierno. Bueno, no sé si maniobrador es la palabra exacta, tú que eres también de letra, o manipulador. Bueno, es que no he querido decirlo de manipulador. El manipulador tiene dos sentidos, ¿no? El manipulador de asesor. Que eso ya lo dijo Goebbels, en los principios de la propaganda. O una mentira dicha mil veces y es un principio básico. Y antes habéis sacado el tema de que dónde están todas esas, si estuviera pasando esto gobernando un partido de derecha, ¿qué pasaría en las calles? Pues Mingote lo hizo con una viñeta. Había unos sindicalistas y se preguntaba uno al otro, desde Cáceres, estamos preparándonos para cuando gobierne la derecha. Bueno, también es verdad que la izquierda siempre ha dicho, siempre se ha dicho desde la izquierda, que la calle es suya, ¿no? Y que es patrimonio suyo. Bueno, datos del paro. Hay gente, hay políticos que son optimistas. Dices tú que eres pesimista, pero hay gente que es muy optimista. Esta semana nos hemos levantado este lunes con, según el presidente... Yo era pesimista en la influencia que tiene, las cosas que hacen los políticos en las elecciones. Te voy a decir una cosa que ha dicho Pagez sobre el optimismo y el pesimismo. El presidente de Castilla-La Mancha, García Pagez, estaba tan optimista en el inicio de esta semana que ha dicho que tenemos unos impresionantes e históricos datos del paro en la región. Tenemos una bajada de 10.720 personas en el pasado mes de septiembre y con bajadas en las cinco provincias castellero-manchegas. Son datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, conocidos este lunes 4 de octubre, que arrojan que en Castilla-La Mancha tenemos hoy 152.000 desempleados, que son 26.000 menos que hace un año, casi un 15% menos. Este año, hay que decirlo, se ha abierto más la temporalidad, se ha abierto más la hostelería, ha habido más temporeros trabajando también en el campo. Hay que apuntarlo, hay que tenerlo claro. También son buenos los datos en el conjunto nacional. En España el paro registrado disminuyó en 76.113 desempleados en septiembre y muy contento, como digo, vimos ayer al presidente Pagez celebrando las cifras del paro, catalogándolas de absolutamente históricas, con una fuerte bajada, con el mejor dato desde 2008 y considerando que estos datos deben ser un síntoma de autoestima colectiva. Por cierto, García Page, ahora sí que voy con ese anuncio del optimismo, afirmó ayer que esta bajada del número de parados no solo mejora la situación prepandemia y que va a buen ritmo la creación de empleo, aunque admite que algo habrá que corregir. También dijo, refiriéndose a los partidos de la oposición, que achacan sus manifestaciones de ayer a un falso optimismo, contestó que ojalá todo el mundo se apunte al optimismo y para los que aspiran a ganar las elecciones, pues les dijo, les mandó un mensaje, vender pesimismo es un desastre, apuntaba Emiliano García Page. Empiezo ahora por ti, Gallego. Datos del paro, fíjate, ha bajado. Dicen desde la Junta de Castilla-La Mancha que son datos históricos, se han congratulado todos los alcaldes de Castilla-La Mancha, y han dicho que esto es algo histórico. Yo creo que aquí tenéis uno de los mejores cocineros que hay en Toledo, que es Adolfo, digo en España, que es el restaurante. Adolfo, Pepe Rodríguez. En nuestra comarca. Carlos Maldonado, hay estrellas michelinas. Quiero decir que los cocineros se dedican a eso, pero debe haber otros cocineros cocinando estos datos, porque aquí hay un dato que no se refleja, y yo quisiera preguntar, las 300.000 personas que están en ERTE, esos no cuentan como parados, pero realmente están sometidos, están en una especie de limbo jurídico que no cuenta. ¿Por qué precisamente se han prorrogado los ERTE al mes de octubre hasta finales de octubre y luego se va a condicionar una negociación? Hombre, si esas 300.000 personas, que son realmente personas que no sabemos cuántas se van a salvar, se hubieran metido ahí, yo no sé si los datos hubiesen sido lo mismo. Esto todo hay que decirlo. Entonces, a ver quién ha hecho esos datos y en qué condiciones. Hay un dato del paro que tengo que reconocer, que a mí me... Bueno, voy a dar un paso para atrás. Para empezar, todos los meses de septiembre, los datos que se han conocido ahora son los del mes de septiembre, en Castilla y Mancha, todos los meses de septiembre... Del agosto. ...son buenos, siempre. Porque hay turismo, porque hay hostelería. Y por la agricultura, porque ahora es cuando se contrata para la vendimia. Entonces, esos datos que han salido ahora son buenos por ese motivo, porque estos datos de septiembre son siempre buenos, tradicionalmente, por la temporada agraria. Dos. El dato que hay que mirar es el de la interanual. La interanual es del 14,6%, que poco más o menos es el mismo que hay en España, que es del 13,7%. O sea, hay una diferencia de 0,9%. Por lo tanto, el dato, pues bueno, se compara más o menos correcto con el que hay a nivel nacional. A mí un dato que me ha sorprendido, y me ha sorprendido que no se venda así, además, a nivel gubernamental, es cuando se empieza a desmigar los porcentajes del paro. Tradicionalmente, y aquí sí que me ha llamado mucho la atención, es que de los 10.000 personas que hay menos en el paro, solo 2.000 pertenecen al sector de la agricultura, lo cual es raro. Y casi 5.500 pertenecen al sector servicios, lo cual es una grandísima noticia. ¿Por qué digo que es grande la noticia cuando son 5.500 en el sector servicios? Porque lo que viene a poner de manifiesto es que todo ese porcentaje de personas desempleadas con el tema del COVID parece que vuelven a empezar a introducirse. Y coincido con lo que estaba comentando el compañero, de que ahí hay una bolsa importante de personas que están en un ERTE y que ahora, pues que hay que ver qué es lo que pasa con ellos, evidentemente muchísimos se van a ir al paro y esas cifras se engordarán, por supuesto. Lo único que, bueno, la parte alentadora, por lo menos a mí, la que me ha resultado satisfactoria, es que de esa bolsa, que es una bolsa evidente de personas que van a meterse en el paro, pues hay un porcentaje importante que poco a poco van entrando, tal y como demuestran los datos, de que han salido del sector servicios. Baja ha dicho que también hay una buena noticia. Aunque se está, bueno, empieza también la contratación un poco, habría que corregirlo. Y es más, eso sería para avisarlo también. Expectante, porque me resultaría sospechoso que la euforia de ayer del presidente con esos datos no vayan acompañado mañana en el debate de alguna medida que pudiera ser estrella o que la sorpresa del debate o en el debate del Estado siempre van a hacer un par de anuncios seguros, grandilocuentes y un par de anuncios importantísimos. No sé, me arriesgaría a decir que alguno tiene que ir por el tema del empleo, porque si no, no sería normal esa euforia de ayer. San Román. Yo, mira, creo que, bueno, si efectivamente hay unos datos mejores, pues me sé, siempre es una buena noticia, pero mientras tengamos, mientras siga habiendo un solo parado, no va a ser todo lo bueno que debería ser. No obstante, no obstante con ello, ATA ha publicado con respecto a los datos una cosa que... Los autónomos. Los autónomos para dar a Javier por lo que ha dicho antes y es que sí, vale, a lo mejor el dato hoy dice la información que ha dado el presidente Páez, pero es verdad también que a 31 de agosto de este año había 350.000 afiliados menos y sin embargo en 2020 había 82.000 afiliados menos en la misma fecha. Aparte, otra cuestión que con respecto a, a lo mejor también por el tema de la universidad y tal habría que pensar. Los puestos de trabajo que estamos dando, que sí, vale, que suben números, suben afiliados y demás, son puestos de trabajo con un contrato adecuado, son puestos de trabajo con un contrato conforme a lo que debe ser un contrato de trabajo y a cada empleo y otra cosa más y lo digo por la parte que a mí me toca también como, a ver, yo soy joven y tengo que también decirlo, ¿no? ¿Son contratos adecuados a la formación que tiene el trabajador? Porque lo que no puede ser es que en España tengamos gente formadísima, que tenemos gente muy formada. En el Mazona. Perdón por la marca. Todos mis respetos a todos esos gremios que son gremios completamente respetuosos. Bueno, yo conozco a camareros que son químicos, que tienen carrera, que son, y están trabajando en la hostelería. Mira, el otro día a mi, un bucajero del Mercadona me decía que eres ingeniero de Montes. Sí, sí, sí. Pero claro, dices que de lo mío no hay casi trabajo. O sea, al final... Mira, lo que acabas de decir, José María, es muy importante porque como aquí nos gusta ser ecuánimes y tener todas las valoraciones sobre este asunto, como tú dices, vital. O sea, yo creo que es el más importante para nuestra sociedad. Tener buena salud y tener trabajo. No hay más. Tener trabajo y que este sea digno. Pues los sindicatos han celebrado también esta semana, este inicio de semana, han celebrado también la bajada del paro. Pero siguen criticando que la creación, lo ha hecho el CESIF, el sindicato de los funcionarios, han dicho que esa creación de empleo se basa en la inestabilidad y precariedad de la contratación temporal, ya que el 94% de los contratos firmados en septiembre se basaron en una relación eventual y que el paro femenino pues alcanza todavía el 65,3% del total de desempleados. Y que estos buenos datos no esconden la precariedad e inestabilidad del mercado laboral de la comunidad autónoma. Claro, pero es que lo que tú no puedes hacer es tener a personas, como digo, muy formadas, muy preparadas en determinados puestos de trabajo que no están porque, primero, además, además es que eso crea un problema añadido que es un problema que no estamos tratando. Que también, mira, te voy a añadir otro añadido que te voy a hacer para el debate de mañana. La fuga de cerebros. O sea, si no cuidamos nuestro trabajo... Sí, pero está diciendo que hay que traerlos aquí. Claro, sí, por eso digo, pero que hay que traerlos. Y a los que tenemos aquí incentivada para que no se vayan. Yo creo que este es un debate que está engarzado con lo que vamos a hablar a continuación, que es el tema de la educación, el tema de la formación, el tema del conocimiento, que es básico y nuclear. Entonces, estar directamente relacionado, sí, hay gente que tiene tres máster, dos carreras, seis idiomas, y tal, y luego no hay camionero. Yo tengo, por ejemplo, cliente en el sector de la construcción que se han quedado y no encuentro oficiales. Que se vayan a la Inglaterra. No encuentro oficiales para trabajar y gente pagándola tres mil euros que el viernes a mediodía se va y no los hay. Que se lleven, que se vayan a Inglaterra a trabajar de camionero a la barra gasolina. Aquí hay un déficit en algo o algo que no estamos haciendo bien. Eso varía. Muy breve, muy breve, venga, rápido. Ahora entráis. Sí, pero sabes lo que pasa también, Javier, que es que aquí hay otra cosa. Por favor. Sí, sí, en un país de autodidactas como es España, hemos desprestigado la FP. Estoy comentando de acuerdo contigo que tiene que haber camioneros, gente que hay torneros, fresadores, gente que apriete, oficios artísticos, de amasquinadores, espaderos, lo que quieras. Estoy de acuerdo contigo. Pero es que no lo que no la cargamos la FP. Es que no hace ni hace 200 años hubo que sacar una orden diciendo que los trabajos manuales estaban bien. Pero tampoco hay sector productivo, es decir, siempre se ha hablado. ¿Y por qué no hacemos como en Alemania? Claro, ahí la gente se prepara para trabajar en Mercedes, en Volkswagen, en Siemens y en Audi. Jesús, es que eso es así. Pero claro, si no tenemos fábricas de coches, si no tenemos fábricas de coches, si no tenemos tejido industrial en España, porque el tejido industrial se ha ido, si es que se ha ido a Asia, no solo en España, en Portugal, en Francia. No se encuentra gente para vendimiar tampoco. Este señor ha sido director de un instituto politécnico de maestría. Ha sido director durante muchos años del instituto politécnico Juan Antonio Castro de Talavera de la Reina y sabe mucho de formación profesional. Instituto de Educación Secundaria. Bueno, pero todo el mundo lo conocemos como maestría industrial. Y aquí en Talavera, en Toledo, sería también la universidad laboral también, evidentemente. Y la escuela de arte. Y la escuela de arte. De todas formas, usted sabe mucho de formación de FP. Vamos rápidamente avanzando. Yo sobre el tema y los datos del paro y los datos que se han dado en septiembre, estoy de acuerdo con lo que ha dicho García Page. Es una muy buena noticia que el paro baje. ¿Cómo va a ser una mala noticia? Pero todavía tenemos en Castilla-La Mancha 152.000 parados. Lo que he dicho. Y hay una cosa que también hay que sacar a colación que es que lo que no puede ser es que el Estado y todo el resto de organismos que están dentro de él sean los mayores empleadores que existan. Es decir, los puestos de trabajo, quien más puestos de trabajo debe crear es la empresa privada. La empresa privada. Y tengo que decir que desde el 2019 se han incrementado los puestos de funcionarios en 214.000. Es un dato que he cogido esta mañana. Es decir, hay 214.000 funcionarios más que en el 2019. Es decir, eso pues no puede ser ni es muy lógico porque el Estado y los organismos que hay dentro de él deben reponer el músculo. Deben reponer aquellos funcionarios que se jubilan y deben aumentar las plantillas cuando realmente hay ocasión de hacerlo. Pero inflar, inflar los trabajadores de la administración pues yo creo que eso no es. Por ejemplo, voy a dar otro dato. El mayor empleador que hay en Talavera de la Reina es nuestro ayuntamiento. Es decir, 800 y pico trabajadores. Y parece ser que faltan algunos según oía yo el otro día en una tertulia. El 1% del censo, ¿no? Es decir, no lo he calculado eso, pero es el 1% del censo. Pero hombre, que sea el ayuntamiento quien más empleados tiene. Bueno, pero ocurre y bueno, imagínense en Toledo con todas las administraciones que tenemos porque están todas las administraciones, yo no sé, la población de Toledo, pues claro, si hay muchísima gente, bueno, a los militares también los podemos meter en ojos de María dentro del funcionariado. Claro, claro, son funcionarios. Pero lo lógico es que hay muchos organismos, aquí hay muchos ministerios. Lo lógico es que en Talavera de la Reina hubiera una empresa que tuviera 2.000 obreros. vamos a ver, él está barriendo como siempre, evidentemente, lo que hay que hacer, barre cada uno para su terreno, que yo lo intento siempre, pero evidentemente hay que crear empresas. El tema de la formación profesional creo que es muy interesante y compararnos con Alemania donde allí está más primado y se pide más mano de obra, que claro, es que tenemos un país de universitarios o de gente con muchas carreras, pero con poco trabajo. Vamos a hablar en serio. ¿Quiere decirse que ya estamos en el tema de la educación? Ahora vamos a la publicidad. Sé que tenéis muchas ganas de hablar de la educación, sobre todo por un tema. Yo sé, yo sé que por lo que lo estéis y yo he traído este tema de nuevo aquí, porque la educación es una cuestión de Estado gallego y ante los retos que tiene la gente joven en nuestro país por delante o esta gente está sobradamente preparada en las escuelas con la ley que sea, pero sobre todo está bien preparada en las universidades o en los institutos de formación profesional de educación secundaria o en los colegios o en las aulas o no se van a saber bandear bien. No sé si piensas eso. Y creo que es una cuestión de Estado y un bien para la sociedad tener a gente preparada. Pero luego hacemos, ¿queréis hablar de la convención del PP? Estaba eufórico Paje, Ayer estaba eufórico. Yo creo que es algo que es interesante. Y Casado, Carlos, ¿cómo estaba? Pletórico. Bueno, Casado, antes de hablar de Casado permíteme una anécdota que a mí me hizo mucha gracia Vargas Llosa que decía, dice, lo importante es que la gente se dé cuenta de que tiene que saber votar bien. O sea, es decir, votar bien para Mario Vargas Llosa es votar al PP. Pero cualquier otra cosa que no sea votar al PP para Mario Vargas Llosa es que la gente se confunde. Vamos a ver. Vargas Llosa no dijo exactamente eso o al menos yo no le entende así. Vargas dijo, está bien que cuando hay elecciones se vote en libertad, pero es más importante todavía votar bien. Vamos a hablar vamos a saber a quién votar Vargas Llosa y vamos a desarrollar vamos a ver un poquito de la convención del PP. Vamos a hablar de lo que ha dicho antes Carlos. Vamos a pagar próximamente, parece ser, en autovías, en autopista ya lo hacemos. En algunas también se han liberado, pero volveríamos otra vez. Y bueno, y tengo aquí el tema de los bancos. Sí, sí, la gente está quejándose y un malestar diciendo, lo que pasa, que no me están dando servicio en los bancos, en algunos bancos, no en todos. Enseguida aquí, en El Braserillo. El Braserillo hoy con José María San Román que debuta con nosotros en este programa con Carlos Muñoz, Guillermo Muñoz Flores y Javier Gallego. Bueno, el PP están de resaca, entre comillas, después del baño de optimismo de cara al futuro que se dieron este pasado fin de semana en la Plaza de Toros de Valencia, Plaza Talismán, en otras pasadas elecciones con líderes del pasado y donde hemos visto este domingo pasado a Pablo Casado, presidente del Partido Popular, muy eufórico, muy pletórico, como antes decía Carlos Muñoz, también viéndose y augurando ser presidente dentro de dos años. Y donde realizó, pues, entretan muchas cosas, diez promesas dirigidas a una generación, dijo también, textualmente, pujante, a la que, según el líder de los populares, no quiere la izquierda. Os pido una primera valoración, empiezo por ti, Carlos, para entrar en algunos detalles después de interés, ya que todos los focos estaban en la también líder de Masas, Isabel Díaz Ayuso, que dio su respaldo a Casado, diciéndole públicamente que necesita que sea presidente del gobierno. La imagen de unidad también estaba en los focos y la presencia del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, al que acompañaron, según algunas fuentes, casi 500 militantes de la región. Pero antes, a grosso modo, Casado sigue, Carlos Muñoz, Casado y en comunión con los militantes del Partido Popular en España. lo de, sabéis que a mí, si hay algo que me gusta mucho es el marketing y que disfruto con ello lo que no está escrito. Y bueno, y un poquito, aunque sea de eso, un poquito, creo que podemos aportar. Lo del PP en la Plaza de Tros de Valencia ha sido marketing. O sea, ha sido marketing puro y duro. O sea, era, y además era como volver a aquel partido, os acordáis cuando estaba Rajoy en el gobierno, que parecía que el PP en la Comunidad Valenciana pues era algo como que no iba a salir de Valencia en la vida con aquel PP de Rita Barberá y de Paco Camps y parecía que no iban a salir nunca de allí, ¿no? Entonces, la Plaza de Tros de Valencia es un símbolo. la Plaza de Tros de Valencia no es un algo hecho por casualidad. He hecho que es un talismán. O sea, el llenar la Plaza de Valencia está hecho, tampoco ha sido casualidad de que se haya llenado la Plaza de Valencia han abierto las puertas y a ver cuántos militantes han entrado. La Plaza de Valencia estaba llena desde hace dos meses porque ya se sabía quién iba a ir y cómo iban a ir y estaba todo absolutamente preparado para que eso fuera así. Pero ya no solamente esto, sino que llenar una Plaza de Tros y más como la de Valencia, insisto, es algo simbólico. Es como cuando Podemos llenaba la Vista Alegre y decía es que ha llenado Vista Alegre, ¿no? Pues es similares. ¿Y qué conclusión sacas tú? ¿Qué cosa te queda a ti? Es muy sencillo. O sea, esto ha sido una revalorizar nuevamente al líder. Y si alguien tenía sospechas pues de esa bicefalia Ayuso, Casado, pues aquí lo que se ha hecho es como decir, no, no, el líder es Pablo Casado, este es el que manda y de hecho Díaz Ayuso y yo creo que de forma inteligente ha dicho y dice bueno, ya llegará mi momento. Yo me aparto y vamos a ver cómo va rodando esto en esos dos años. Pero está clarísimo que ha sido un apoyo absoluto del partido y cerrar filas para que no haya tonterías dentro del PP. Guillermo. Pues estoy de acuerdo en lo que acaba de decir, pero es que estamos en la sociedad del marketing. Es decir, ¿qué empresa no aplica el marketing para vender sus productos? Yo creo que ha llegado por un momento ese marketing todavía porque quedan dos años. Es decir, que se esté utilizando el marketing pero es que eso lo utilizan todos los políticos y si no que se lo pregunten a Iván Redondo que de eso de eso sabe mucho. Es decir, ¿quién ha hecho presidente a Pedro Sánchez? Iván Redondo con su marketing y sus maniobras le ha llevado a la Moncloa por lo tanto nada que objetar. Pero dicho esto yo sí tengo que decir que hay en la sociedad hay personas que están continuamente intentando siempre meter el dedo en el ojo y eso es lo que está pasando ahora en el Partido Popular en mi opinión con Isabel Díaz Ayuso y Casado. ¿Quién es el presidente nacido de un congreso del Partido Popular? Evidentemente que es Pedro Casado Pablo Casado perdón Pablo Casado que es el que salió elegido y salió elegido en ese momento y es el que preside el partido. Por otra parte no se puede improvisar un líder a ese nivel de la noche a la mañana por lo tanto creo que el Partido Popular lo que ha hecho es dar una imagen de unidad evidentemente siempre hay discrepantes y eso lo habrá siempre pero esa imagen de unidad era muy necesaria de cara al ciudadano porque el ciudadano tiene que tener confianza en aquello que piensa votar o para que vote en un sentido tiene que ver confianza. Entonces Pablo Casado sin ninguna duda creo que será el candidato a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones. Bueno así lo lo deja de esa manera tan categórica Guillermo Muñoz Flores y a José María San Román Yo aunque haya sido en una plaza de toros voy a decir que esto es más un partido de fútbol estamos todavía en la en el empezando el segundo tiempo yo creo que todavía hay mucho partido por delante y que aquí va a haber partido hasta la prórroga estamos en la mitad y va a haber y va a haber prórroga y va a haber penaltis o sea aquí va a haber prórroga y penaltis efectivamente Pablo Casado se ha dado un baño de masas de acuerdo la consigna ha sido el cambio ya está aquí lo que pasa es que tanto el baño de masas como el cambio ya está aquí como la revalorización de la que habla Carlos vale sí de acuerdo pero faltan dos años y eso es así o sea dos años en política es un tiempo larguísimo en política hoy estás y mañana no estás o sea yo no sé cinco minutos los próximos cinco minutos de política no hay futuro sale una noticia lo que sea y te fulmina o te encumbra entonces revalorizar de acuerdo pero yo creo que todavía no podemos decir que vaya a serlo o no serlo porque además Ayuso se ha quedado porque ella ha querido no porque nadie se lo haya obligado yo creo se ha quedado a un lado esperando yo creo que Ayuso está en el banquillo esperando su momento y que no se preocupe que le va a llegar porque es joven es decir que Ayuso puede ser la sustituta pero yo fíjate yo analizando un poco lo que ha dicho lo que ha dicho Carlos yo he hablado con alguna de las personas que están allí incluso algún amigo común que tenemos un senador y tal evidentemente vienen muy contentos y no te van a decir lo contrario pero yo a mí me ha parecido siguiendo un poco lo que decís todos precipitado totalmente y forzado y además se ve porque es verdad que hay un congreso que elige al candidato pero aquí el algodón que no engaña es el votante y el votante en la comunidad de Madrid que es la punta de lanza de la oposición como en su diálogo fue Andalucía con el Partido Popular contra el PSOE aquí se ha dicho esta es nuestra candidata y aquí la apoyamos a base de votos y eso está claro entonces yo creo que sí que lo he visto un poco forzado y además a diferencia de otros congresos como el famoso de Sevilla yo también estaba esperando un poco doctrina un poco política no ha habido cambios de ideología entonces ojo yo creo porque además en la profesión que tengo yo te diré que en la Comunidad de Madrid yo tengo votantes de izquierda a derecha yo tengo clientes de Podemos que votan a Podemos que han votado a Ayuso o sea del PSOE por supuesto como pasa en Castilla y Mancha sí a mí clientes que tienen negocios de la Comunidad de Madrid me he hecho Javier nosotros pero ya hemos votado a Ayuso cuidado entonces a mí me pareció precipitado y forzado solo hay que ver hablando de marketing cuando se hace a mí me parece un poquito cuando se hace una campaña electoral y aquí sabéis sabéis mucho de marketing todos cuando se hace una campaña electoral no es casualidad que por ejemplo en Castilla y Mancha y sabéis y sabéis los espectadores a quien nos podemos referir pues a lo mejor es la cara del candidato y el logo del partido sale o no sale o sale muy pequeñito y ha pasado con Ayuso Ayuso Libertad os quiero preguntar sobre eso muy rápido porque os quiero preguntar sobre Ayuso por llevarle un poco a la contraria a Javier yo creo que el Partido Popular tiene que ganar las próximas elecciones en Madrid en Madrid porque eso tendrá su trascendencia a nivel nacional y no se puede esa es mi opinión no puede jugárselas cambiando a Díaz Ayuso en las próximas elecciones como candidato a Madrid bueno lo de Ayuso toda esta rumorología de la que se habla bueno rumorología tanto se habla de ella o no que hay alrededor de la presidenta de la Comunidad de Madrid ¿cómo se ha visibilizado creéis en la convención del partido? ¿creéis que han hecho las paces? porque se cuenta que cuando ella llegó de Estados Unidos con Almeida se cuenta que la dirección general del partido se sentó a comer con Ayuso y firmó parece ser el sábado las paces o al menos una tregua con Isabel Díaz Ayuso y Casado pudo sobre todo también centrarse en lanzar un profundo discurso presidencialista ¿es una tregua Carlos? ¿parece ser? ¿o Ayuso, Casado y todos los demás líderes regionales que hayan estado arropándole ya tienen una causa común que es ganar las próximas elecciones? Mira Ayuso es periodista es periodista y sabe mucho de marketing y está muy bien asesorada y tiene a su lado a un monstruo que llama Miguel Ángel Rodríguez que sabe latín entonces puede ser Isabel Díaz Ayuso pero ojo que el partido siempre 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 está por encima del candidato siempre ¿qué quiero decir con esto? lo que quiero decir con esto es que Casado debería estar orgulloso por supuesto que Casado debe estar orgulloso de Ayuso de Feijóo lo que hace en Galicia de lo que hace Ayuso en Madrid porque tiene ahí a los Messi a los Ronaldos pero no hay que olvidar una cosa o sea no hay que olvidar que si le ve que le levanta un poco la señal Ayuso no puede ir en contra o sea sería un suicidio por parte de de ella de intentar ponerse en contra de su propio líder político tú si tuvieras que asesorarlo que lo haces también en cuanto al marketing en otros muchos sitios sin lugar a dudas en el cartel de candidatos sin lugar a dudas Casado tiene que ir en el cartel pero que te quiero decir que al revés lo que tiene que hacer Casado es no amedrantar ni darle capones a todos los líderes que van surgiendo porque ellos también votan Ayuso a ver efecto Ayuso yo te lo voy a resumir en tres palabras contacto o sin tacto así de fácil o sea ha jugado a ese juego con Casado Casado lo ha jugado con ella yo creo que les ha salido bien porque hoy Pablo Casado ha quedado lo que decíamos en la posición de soy el líder del partido y Ayuso ya sabe él ya sabe que Ayuso está diciendo aquí estoy yo o sea ahora te toca a ti pero las encuestas van a tu favor claro vamos a ver qué pasa cuando las encuestas vayan en contra a ver Casado se ha fijado en el modelo Ayuso porque yo no sé cuántas veces se ha utilizado la palabra libertad Javier Gallego en esta convención que estamos viendo aquí atrás en todos los mítines o en mítines no en todas las arengas que se han hecho en todas las manifestaciones se ha hablado de libertad en muchísimas ocasiones no lo han puesto en el cartel pero claro el producto de marketing que diseñó el equipo de Ayuso fue la gente sale de estar cerrada en Madrid la gente sale de las restricciones de la hostelería tal y yo quiero libertad o sea la palabra libertad la palabra se ha utilizado y ojo Casado no ha sido tonto tampoco en una cosa porque utilizó también para despedirse algo que utilizó Ayuso que decía Madrid es España pues él dijo Valencia es España pero yo estoy un poco con José María es que este partido apenas ha empezado es que queda muchísimo como dijo aquel famoso el alcalde que tú y yo conocemos es que en política un día puede ser un ciclo entonces yo insisto que me parece muy precipitado que Ayuso no ha dicho su última palabra y que viene de ganar unas elecciones y que se ha votado en clave nacional en Madrid eso nadie lo duda de hecho cuando convocó elecciones todo el mundo impugnándolas para que no se celebraran ayer también ha ganado unas elecciones por mayoría Núñez Feijóo ya pero Madrid es como los futbolistas los toreros quien queda triunfa una profesión Núñez Feijóo no es lo mismo y a lo mejor se van a echar contra ahí pero Núñez Feijóo estuvo ayer en un medio en un medio y estuvo diciendo clarísimamente que no es cuestionable la candidatura de Pablo de Pedro de Pablo Casado Pedro y Pablo el mismo los pica piedra vengo escuchando eso desde que era directo general de correo José María con Ramos muy rápidamente y terminamos ya con eso estamos dedicando demasiado tiempo claro estamos porque están en la oposición y a lo mejor en las aguas socialistas que aterran en Checa siempre digo que están más más tranquilas por cierto Álvaro Gutiérrez ha sido reelegido secretario general del partido socialista en la provincia de Toledo el actual presidente de la diputación además con una bueno intachable mayoría con el respaldo de los socialistas de la provincia de Toledo Álvaro Gutiérrez que vuelve a ser secretario general y que va a seguir pues llevando el engranaje de los socialistas en la provincia de Toledo y Paco Núñez cree que ha venido eufórico el presidente de los populares de Castilla y La Mancha Paco Núñez puede haber venido eufórico por lo menos contento ha debido venir porque al final Paco Núñez no en todos los temas pero si en algunos digo en algunos porque con ejemplo con el tema banal del Tajo pues sí que se ha manifestado un poco en contra o por lo menos se ha desmarcado de la línea nacional sí que es cierto que bueno que al final él es parte de ese organigrama y está claro que si el viento nacional va bien el viento autonómico puede ir bien la cosa es que cuando votemos dentro de dos años primero a ver si vamos a votar a favor o en contra que eso es una ahí está ahí en la clara votar a favor o en contra y dos si el efecto Madrid que todavía sigue vigente porque Isabel Díaz Ayuso está cocinándolo a fuego muy lento a lo mejor el humillo del plato llega dentro de dos años y hacemos la misma date cuenta que no lo sé pero lo pongo como una hipótesis date cuenta que aquí en Castilla-La Mancha cuando ganó cospedal las elecciones fue la ola que venía precisamente de Madrid y la ola anti zapatero y aquella ola fue la que arrasó con todas y fue la que provocó que ganara aquí en todos los lados habrá que analizar para que también tengan toda la información déjame que quiera un momentito todos los espectadores habrá que analizar luego la política de pactos pero esto no ha llegado todavía estamos en el Ecuador falta todavía mucho tiempo y si Dios quiere llegaremos a verlo y podemos analizarlo pero bueno habrá que hablar también de todos los partidos de Ciudadanos de Vox aquí hay un elemento distorsionador que nos ha dicho es que Ciudadanos prácticamente desaparece no digas eso le sienta muy mal cuando a un líder de Ciudadanos podemos desaparecer entonces ojo bueno está desapareciendo poco a poco se está viendo que quizá a lo mejor Núñez sea presidente con mucho menos votos porque Vox va a entrar y ganar por mayoría absoluta aquí va a ser muy complicado nosotros no vamos a va a ser muy complicado no confirmamos no confirmamos no se va a confirmar pero José María no podemos confirmarlo pero hombre a nadie se le escapa la gente que nos ve sobre todo en la provincia de Toledo o en la ciudad de Toledo voy a decir algo muy importante y al mejor no ganando gobierna que se habla de que también sería un supercandidato el que presentaría Vox a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha verdad José María Carlos candidato yo creo que todo el mundo tiene claro que va a ser Ortega Smith Ortega Smith Ortega Smith que sabría vivir a Toledo o no saca no vive tiene domicilio no tiene domicilio pero tiene un estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Javier la ley don y teniendo en cuenta que algunos partidos pueden no conseguir escaños en Castilla-La Mancha puede ser que Paco Núñez llegue a ser presidente de esta comunidad y eso lo sabe eso lo saben en el PSOE no sabe pero todo eso va a depender de por la ley don claro de los salvo que gane por mayoría absoluta del PSOE va a ser difícil porque además se va a invertir antes tenía ciudadanos tenía podemos pero ahora ahora Paco Núñez tiene que corregir algunas cosas bueno bueno no 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 tiene que corregir yo te doy el teléfono de Paco y le llamas y se lo dices porque no estamos aquí ahora hay que tratar otros temas mucho más interesantes todos son interesantes y por supuesto lo que tenga que corregir Paco Núñez pero no somos nosotros bueno yo te digo si quieres contactar con él se lo dices una cosa vamos a hablar de otra ley aparte de la ley don't que eso sería para 50 braserillos y no acabaríamos pero estos señores que están aquí a mi izquierda saben de leyes y a ver qué opinan de la ley de educación también tenemos aquí un docente y además un docente también que es Carlos Muñoz como periodista pero que regenta lleva la gerencia es el CEO el máximo responsable de una empresa de formación como se llama tu empresa vamos a recordarlo Red Quijote Red Quijote que tiene a una cantidad ingente de personas que se forma a través a través de los cursos que vosotros ponéis en marcha es decir cuatro podemos decir incluso docentes mira hoy hemos ganado el Ayuntamiento de Sevilla precisamente hombre ganar el Ayuntamiento de Sevilla es que le vais a dar curso al Ayuntamiento de Sevilla como a otros muchos ayuntamientos bueno la gente se tiene que formar la nueva ley de educación la enésima Guillermo la enésima ley de educación ¿cuántas has conocido tú? yo he conocido como maestro como profesor creo que cuatro cuatro cinco pues la nueva ley de educación no no ha caído bien a todo el mundo es más siempre ha habido detractores sea quien sea quien la impulse un partido que sea Beatriz Rabasa Beatriz Rabasa el cuento de esta historia es una abogada valenciana y catedrática de matemáticas y acaba de escribir su nuevo libro que ya está en todas las librerías de España y que está teniendo un éxito arrollador se titula quedaros con el título esta educación es una ruina la propagación de los principios logisianos logxianos en la nueva normalidad post-covid-19 esta educación es una ruina en esta publicación que hemos estado leyendo la autora analiza la situación educativa en nuestro país y esos principios que llama logxianos que vienen de logxe y que han inspirado ahí la tienen han inspirado las sucesivas leyes de educación aprobadas durante las últimas décadas y que han desembocado en una bajada generalizada del nivel de calidad del sistema educativo español Rabasa explica que las sucesivas reformas educativas en nuestro país se han sucedido de manera vertiginosa sin consenso entre los partidos políticos y sin consultar al profesorado y aboga por un definitivo pacto de estado en educación algo fundamental pues condiciona nuestro futuro como sociedad dice Beatriz Rabasa que la educación es digamos una palabra hermosa y que en esta sociedad de post-verdades algunos manipulan sin escrúpulos y que los alumnos de hoy deberán enfrentarse a un mundo muy complejo y cambiante dice y ahí lo están viendo la nueva ley de educación me parece un despropósito o sea la autora critica bastante a la LOXE y por ese motivo por ese motivo de este futuro tan complejo y tan cambiante que tenemos habría que dotar a los estudiantes de unas herramientas mínimas para poder afrontar unos retos que ni siquiera están definidos en estos momentos yo tengo la sensación de que no solo en España sino también en los países de nuestro entorno no sabemos bien qué contenidos y valores transmitir en las aulas o no saben bien los gobernantes y ante el exceso de información que nos rodea los estudiantes tendrían que saber dotar de sentido esa información de la que dice la señora Rabasa ser capaces de diferenciar lo importante de lo irrelevante y distinguir las verdades de las post-verdades hay una gran generación de españoles que está hoy pues como José María que es jovencísimo que está preparado como Carlos también mucha gente que se prepara a las universidades y a los colegios españoles pero hay una gran también mayoría de gente joven que no está preparada y que a lo mejor le gustaría antes de entrar a trabajar entrar en gran hermano creo que ustedes lo entienden perfectamente son comprensibles José María por ejemplo los temarios para los alumnos lo que dice la señora Rabasa no se ponen de acuerdo no han elegido no se han sentado con los expertos con los profesores quizá a lo mejor quieran es que son muchas preguntas se quiere a lo mejor favorecer a los padres se está haciendo el electoralismo con la ley de educación y en lo mollar en lo importante no se está haciendo precisamente una gran educación para nuestros jóvenes mira sobre eso te puedo hablar mejor que yo Carlos que tiene un hijo pequeño pero yo tengo amigos que tienen hijos y tal y bueno pues al final siempre acaba hablando de ello o vas a casa de alguien y vas a tal y te ves a los niños haciendo deberes hombre yo por ejemplo me acuerdo de mis libros los míos no hablo de los míos de los que yo utilizaba primero libros en papel ahora todo ya prácticamente todo es tema ordenadores tema ipads etcétera que ya no saben escribir que no saben redactar que no saben estructurar ideas que no saben escribir con una ortografía correcta y que además tampoco se les plantea se les plantea eso o sea ahora mismo lo que parece la nueva ley de educación lo que parece que está haciendo es querer hacer niños con conocimientos estanco es decir yo sé el niño sabe unas poquitas cosas unas poquitas nociones para poder seguir y ya está pero cosas que al fin y al cabo están también es un problema social esto que voy a decir cosas que están minusvaloradas como pues eso escribir bien tener una buena ortografía tener un buen inglés educación urbanidad conocimientos básicos de historia valores etcétera eso parece como que se está yendo a un lado y luego lo que es grave pero grave de verdad es lo que leí en un periódico que se está planteando la idea de que sean las comunidades autónomas las que decidan quien repite que no repite curso eso malísimo a ver yo sobre esto te sigue solo 30 segundos porque luego vais a hablar todos nos tenemos que ir a publicidad ya me están pidiendo que vayamos pero un titular un titular yo creo que hay un gran problema que es que hay que volver a fomentar las humanidades y esa es la base de todo la información en valores es lo más importante de lo que crea el espíritu crítico reflexivo son las humanidades y yo creo que si no vamos por ese camino enseguida escuchamos a guillermo muñoz a carlos muñoz también y volvemos a un tema interesante señores para esto está la televisión para hablar de lo verdaderamente como digo mollar es interesante estos tipos de programas pues a lo mejor no se hacen porque nos interesan pero hay que hablar de la educación no de nosotros que ya la tenemos hecha a perder ya sino de la gente que viene de nuevas generaciones todos los chicos que están aquí trabajando ahora mismo que están muchos de prácticas porque van a aprender una técnica pero van a aprender también a desarrollarse como personas como hombres y como mujeres enseguida aquí en el bracerillo último tramo del bracerillo decíamos antes hablamos de esa catedrática de matemáticas para ser críticos hay que disponer de unos conocimientos básicos y creo que en las escuelas se debe aprender ese espíritu crítico hay que analizar también y argumentar y yo creo que el contexto escolar actual pues aquí don José María San Román no está de acuerdo en que las cosas vayan bien y que el contexto actual no invita a eso y es muy importante que los estudiantes sean capaces de pensar más allá de los límites de las asignaturas de manera que aumenta también su criterio y su conocimiento se consigue esto en España se está consiguiendo en España es una pregunta para todos pero Guillermo sobre la ley de educación tiene que puntualizar muchas cosas lo que ha dicho la señora Rabasa y además como docente es director de instituto ya jubilado y bueno durante muchos años en la educación pues y en la UNED también ha estado no sé si voy a estar a la altura me está poniendo en la evidencia cuál es tu valoración de la nueva ley de educación sobre lo que ha dicho la autora que tú has mencionado yo creo que no todo es malo ni todo es bueno o sea que todo no se puede la educación no es una ruina en España la educación esta educación en España es muy mejorable es mejorable es mejorable pero hombre no es no es tan mala como la autora como la está dibujando como la está dibujando por otra parte lo que no se puede es que cada vez que llega un partido al poder haga su ley de educación es decir donde prevalece siempre la ideología claro al consenso y en España es uno de los problemas que venimos arrastrando en mi opinión creo que se tienen que dar cuenta los partidos políticos que representan a los ciudadanos que tienen que llegar a un acuerdo para hacer una ley educativa que tenga proyección de futuro en el tiempo porque lo que no se puede es que antes de estar implantada una viene un nuevo partido y la cambia por ejemplo la ley CELAC que es como se la conoce aunque la han puesto un nombre la LOLOE que es difícil hasta de producir voy a leer porque me he preocupado de copiarlo literalmente el objetivo el objetivo que persigue esta ley es revertir los cambios promovidos por otras leyes anteriores entre ellas la 11 es decir una ley que viene no para mejorar sino para volver hacia atrás pues ya empieza mal no se la puede aplaudir segunda cosa ha sido una ley que se ha elaborado en el momento más inoportuno que podía tener España que era en plena pandemia es decir eso hombre una ley de esta naturaleza que en mi opinión y creo que en la de todos nosotros debe ser el pilar fundamental para el progreso de los pueblos no se puede hacer no voy a decir con nocturnidad pero en plena pandemia y con tanta aceleración como se ha llevado la ley en el congreso de los diputados pues claro esto a que ha llevado pues a una gran contestación social por muchos colectivos entonces te pregunto como ves la calidad era lo que antes hemos estado desarrollando a colación de lo que dice esta señora Beatriz Rabasa como ves hay calidad en la educación o sea la calidad de la educación en España es aceptable vamos a ver la calidad que hay en España depende de muchos factores o sea no solamente de una ley porque yo diría yo diría algo que me voy a atrever a decirlo incluso con una mala ley de educación con un profesorado bien seleccionado bien preparado bien preparado que lo hay que lo hay es decir yo he tenido compañeros maravillosos gente de 10 pues incluso con una mala ley los resultados serían buenos y gente de 10 has tenido verdad y yo he tenido profesores de 5 o de menor 5 claro lo que ocurre es que en todo y sabe lo que pasa que la gente los chavales hemos aprendido mejor en el colegio seguro que yo aprendía mejor inglés porque la profesora que teníamos o el profesor que teníamos de francés pues no nos transmitía y nos enteramos mejor y nos divertimos más con el inglés que con el francés y entonces y luego yo hablo mejor francés que inglés pero eso pero no pero eso no es solamente un problema de una ley bueno que sea depender a gente preparada depende de cómo se ha montado la oposición para acceder al cuerpo de profesores pero yo he propuesto esto para saber la calidad de educación que tenemos con la excusa de la ley de educación y esta ley de educación trae calidad espera un momentito Guillermo Carlos enseguida para que hablen todos la ley cela tiene calidad esta educación crees que tiene calidad a ver yo con el tema de la ley vale pero el anteproyecto con el tema de la cincera lo que me está empezando a implantar lo que me resulta catastrófico pues son algunos aspectos pues eso no pues como por ejemplo que se quiera terminar con la educación concertada entonces ¿qué hacemos con la concertada? la pasamos al sector público o la pasamos al privado en el hipotético caso de que se diga que al sector público hay capacidad de verdad en España para absorber el sector público toda la educación que se está dando en el sector concertado yo creo que es evidente que no dos hombre tenemos cosas en la ley cela que se dice no bueno es que los niños que no van a poder repetir que solamente durante toda la primaria pues repetir una vez y durante la eso otra pues hombre los niños tendrán que repetir las veces que tengan que repetir hasta que se sepan las cosas que se tienen que saber porque luego el médico cuando vaya a operar no le puedes decir ah no yo es que como se podía repetir un año solo un año pues no o sea tienes que ser ecuánime y subir siempre los listones de calidad y este no va a la ley ley de educación le hicieron como decimos crees que pues que va a subir el listón de la calidad que lo que buscamos no 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 todo lo contrario o sea yo lo que coincido es que efectivamente en lo que dice Guillermo es que todo dependerá del profesor y por supuesto del colegio pero evidentemente la ley cela lo que va es hacia digamos y a lo mejor voy a decir una barbaridad y se me echa el mundo encima pero entretener al mínimo que no quiero entretener al niño que yo mando a mi hijo y afortunadamente el mío para que esté preparado para el futuro excepcional estudiante excepcional estudiante a lo que yo le mando es a que aprenda no le mando a que le diviertan a divertirle jugamos el fútbol el sábado no en el colegio es que lo que hemos dicho antes vamos a ver efectivamente es que la educación es lo más importante que tiene una nación y los políticos se han dado cuenta que es el principal instrumento de esa sociedad estará preparada si hemos preparado la gente pero efectivamente yo por ejemplo en el ámbito donde trajo en la abogacía desde que empezó hace 30 años yo he visto un declive claro manifiesto y progresivo del nivel cultural de compañeros de abogados efectivamente porque repito insisto o fomentamos las humanidades los valores la historia la literatura el arte como ha dicho valores de urbanismo etcétera oratoria luego puede ser el mejor físico nuclear o ingeniero pero si no no hacemos absolutamente nada eso o abandonamos ese camino entonces vamos a ver si es que todo lo que estamos viviendo ahora ya está escrito en la historia si eso supiéramos Javier para muchos sectores para un gran sector de la ciudadanía la religión también por supuesto se ocupaba de los valores otros no comparten que la religión se ocupara de los valores y otro principio fundamental que los que habéis opositado aquí hay tres valores fundamentales esfuerzo mérito y capacidad y el niño o el joven que haya que ayudarle porque tenga problemas físicos problemas psíquicos o por lo que importa hay que ayudarlo pero así esfuerzo mérito y capacidad pero cuando ven que sin esfuerzo y sin mérito sin capacidad eres influencer y ganas pasta pero es que lo que quiere es el poder es que no seamos críticos que no pensemos y no reflexionemos esa es la base de todo que me han escuchado muy bien ahí en la tele la gente que nos está viendo sin mérito sin talento metiendo un montón de patadas al diccionario insultando como el talibá y este y demás son multimillonarios entonces los chavales quieren ser influencers bueno no hay nada más que coger instagram ¿no? ¿qué vemos? si en una exposición que hicimos en el museo del ejército un chaval me dijo que si Pring era un lateral del Girona que Pring es un general tal y cual pero es que la gente no sabe ni quién es Pring ni quién es por decir por poner un ejemplo señores si es que ves el instagram que ayer se ha caído por cierto y ves a chavalas y a chavales de 14-15 años que están posando todo el día por si quieren porque quieren ser influencers porque quieren ganar dinero que es que es lo fácil y eso tiene una vida muy corta también yo esto siempre lo cuento esto pasó hace años hubo en Toledo un festival que se llama Quijote Rap no se me olvidan en mi vida os lo juro que lo que voy a decir absolutamente cierto pero sabían que era el Quijote o sea bajaba con mi mujer y con mi hijo bajábamos a coger nuestro coche porque nos íbamos y sonaba el Quijote Rap que aquello era digamos que transformar en en un canal Rap transformar algunos fragmentos del Quijote y no se me olvidará una pareja de chicas sentadas con un calimocho en la puerta del Museo Santa Cruz lo prometo anda leche dijeron otra palabra resulta que lo del Quijote era un rap o sea ya con eso dice vámonos que tenemos que entrar en la universidad José María San Roma venga que tienes que decir un rap era un rap no un libro yo de esta más puedo hablar desde los dos puntos de vista yo he sido alumno hace no demasiado tiempo pero también estuve un tiempo en la facultad de Derecho en Madrid dando clase estuve como colaborador y tal y yo recuerdo con lo que decimos del nivel primero humanidades la religión influye sí pero antes influye la ley moral natural que sale de todos y eso es de todos es una cosa que todos tenemos que es la que inspira los fundamentos básicos de la actuación de cualquier persona religión un problema que ha tenido religión con la educación concertada parece que la educación concertada es solo para gente de derecha católicos y de dinero no mire usted no 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 vamos a ver hay colegio yo no lo quiero decir así bueno hay colegios no tengo filtro hay colegios concertados que son de otro tipo de ideología o que no tienen ideología que es lo que no deberían tener ideología y que funcionan maravillosamente bien y para personas de alta media tal economía porque al final la educación concertada no deja de ser sino una educación semi pública apoyada por el estado humanidades tal luego repetir tú dices de repetir yo creo que lo de repetir tantas 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 veces no vamos a ver yo lo que creo es que hay que plantearse algo más importante y es una cosa que yo vi en la universidad yo tuve un alumno que era nefasto estudiante pero un magnífico mecánico claro qué pasa ese chico lo que yo creo que y te debe pasar también en la educación secundaria o sea replantear a la persona y lo que he dicho orientarle en un país de autodidacta como es España y lo he dicho antes nos hemos cargado la FP mi generación y yo tengo 27 años mi generación cuando salíamos a la universidad hace 10 años lo que decían era no, no tú una FP no la haces ah, ¿por qué? porque eso no vale para nada entonces una carrera y le voy a ver lo que haces con tu vida claro bien, en la línea que acaba de decir José María pues yo creo que hay que hay que equilibrar un poco la enseñanza en todos los aspectos estoy de acuerdo con Javier en que las humanidades son muy importantes pero también no olvidemos que estamos en la era de la tecnología y eso también ahí no se puede obviar y por otra parte lo que acaba de decir la formación profesional es importantísima para el progreso y el desarrollo de la sociedad es decir un país que no se dé cuenta mano de obra que tiene que preparar a la gente en profesiones y a un nivel de como por ejemplo ahora ciertos títulos de la formación profesional ese país está abocado al desastre y aquí mismo tenemos es decir nosotros aquí ahora mismo somos cinco pero es que aquí hay otros cinco o seis o diez que son antiguos alumnos y son han estudiado formación profesional y estamos emitiendo este programa por ellos por ellos no no pero Guillermo Guillermo déjame que diga que siempre hay chavales aquí de estudiantes de prácticas que han hecho módulos de formación profesional de comunicación audiovisual que es un sector que todos sabemos que es muy pujante bueno pues ellos han elegido esta opción es decir yo no quiero un universitario aquí cogiendo la cámara quiero a un buen cámara que se haya preparado o un buen técnico de sonido a ver que tenemos muy poquito tiempo y es que este es un tema muy apasionante y además os gusta mucho Javier Gallego ¿se ha perdido la meritocracia en las universidades? pues no sé hasta qué punto yo creo también no es que se ha perdido yo creo que un poco el monopolio de la información ya no lo tienen las universidades eso es un debate que debemos hacer a través de internet de mil plataformas más pero yo creo que sigue funcionando como pues un poco por estirpes por decirlo me dice me dice algún compañero que esa pregunta estaría muy bien también para lo que antes hemos hablado de los partidos se ha perdido la meritocracia a los partidos es decir los tíos que trabajan bien las personas que trabajan bien los partidos y que no se les da oportunidad ¿usted cree Guillermo que se ha perdido la meritocracia a los partidos políticos? que me estás poniendo banderillas no, no no, no estoy a portagallola bueno se ha perdido la meritocracia es evidente la meritocracia en universidades es muy importante yo te invito a que en un programa traiga ese tema vale eso hablaremos traiga ese tema te voy a contestar muy rápidamente mira en los partidos políticos no se llega no voy a decir al 100% ¿me vas a hablar de los partidos o de las universidades? no, no es como me has sacado de los partidos es que es culpa mía vamos a acentrarnos no siempre se llega ahí donde tú has dicho por méritos sino por otras cosas entonces en las universidades en la universidad para mí ha habido hasta ahora no sé el mérito el talento pues hasta ahora ha habido mucha endogamia es decir un antiguo alumno que destacaba o familia de quien ya está pues le metían de ayudante de profesor asociado que haga la tesis que te voy a dirigir la tesis y luego se quedaba en el departamento pero eso me está hablando de lo que es la universidad el edificio no yo te hablo de los alumnos no estoy hablando de los departamentos a mí eso no me interesa a mí lo que me interesa son los alumnos de las universidades los universitarios que si salen a la mujer y gente con mucho mérito y con mucho talento que no se le premia o que no se le ayuda eso está ocurriendo a José María está ocurriendo esa era la pregunta a lo que tú has dicho te lo voy a te lo voy a ampliar lo de colocar a un BDL eso se hace siempre no es que no es eso y eso no es partido también no he dicho eso vale ahora lo explicas lo voy a ampliar mira el otro día salió hablando supongo que lo sabéis Julián Gardel el rector actual de la universidad que ha criticado al ministro Castells bueno al ministro Castells que yo no sé cuando va a dar el estirón para empezar a salir ese señor asiste es lo que digo yo que está esperando dar el estirón o algo para salir yo creo que ese señor está para cobrar porque otra cosa no no nada más el rector de la universidad lo que dijo de Castellana Mancha Julián Gardel cargo duro contra el ministro Manuel Castells y la ley de universidades se refería al anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario que se llama LOSU LOSU diciendo que necesita una vuelta completa que es muy importante dar esa vuelta porque adolece del componente académico y lamentando que lo que ha conseguido es poner a casi todo el mundo de acuerdo para estar en contra sí y dice por lo que ha dicho Guillermo dice dos cosas que son muy importantes una de ellas es que debe el articulado de esa ley debe recoger de una vez por todas y en serio y en profundidad y con calma una cosa estudiada con mucha calma y con mucho interés la misión que tienen los departamentos los departamentos son trascendentales no solo por el hecho de que recogen cada una de las disciplinas que se imparten en las facultades sino porque la vida departamental es donde salen los profesores es donde sale la formación del profesorado es donde se administran los digamos los engranajes básicos a baja escala de una facultad y luego también ha dicho otra cosa que es importante y es que ahora mismo una persona con 26 años es ayudante doctor pero esta ley lo que quiere es limitar de tal forma que si tú a los 35 no ha llegado a un determinado nivel ¿qué hacen contigo? entonces la carrera profesional de un profesor de universidad se ve muy menos cavada por los años que tal vez en hacer la tesis por lo que tarden en cogerte por entonces Carlos Muñoz entonces lo mismo para la ley de educación para los colegios e institutos también para las universidades otro atropello más entonces y no avanzamos en calidad que es mi objetivo lo tengo clarísimo mira yo el viernes pasado el viernes pasado voy a Madrid por otras cuestiones de ocio y al volver le dije a mi mujer nos vamos a parar por la Complutense digo para que para que vea nuestro hijo digo simplemente digo eche un vistazo yo la primera carrera que estudié fue la de historia y nos vamos a ir a que vea el niño a la Facultad de Historia pero como algo así anecdótico el botellón al lado cerca del otro día cuando fui a la Facultad de Historia te pusiste botellón o sea llegué y dije creo que nos hemos confundido mejor nos damos media vuelta y todavía no te explico lo que es la universidad porque era la antítesis desde mi punto de vista a lo que debería de ser la universidad y luego el propio rector hombre es verdad que es casi un octogenario ya pero hombre es que sale poco no el rector no el ministro castell el ministro el ministro de universidades por cierto que fue el ministro de Podemos eso es de este gobierno que como gobierna con el partido socialista también fue en ella me refería al ministro no me refería al rector ni mucho menos el señor de 80 años pues bueno además es por la cota de Podemos el ministro por la parte no me gusta salir a medio ni dar entrevista ni venir aquí a bracerillo no no ni parece que tampoco es que esté haciendo un exceso no le van a dar un premio al trabajo pero es que también tiene cada patinazo vamos a dejar el profesor que este es un tema muy que habrá que avanzar estamos terminando de clarín dijo el mismo que había de los pueblos a las clarín dijo que había la habían fusilado en la guerra civil los fachas precisamente que es la palabra que he usado antes dice dice que le fusilaron los fachas de hombre es que murió en 1901 de hecho y de enfermedad como le van a fusilar en el 36 resume un poquito todo en un minuto por favor te pido solo un minuto es un tema muy pero para afianzar esa ley no la ley es una educación de calidad una universidad de calidad qué norma básica deberían de tomar en cuenta los dirigentes primero darse cuenta de la sociedad que tienen y a la que tienen que servir esas leyes que van a elaborar segundo ser leyes consensuadas es decir que no sean leyes donde prevalezca la ideología tercero una vez elaboradas correctamente con una financiación adecuada es decir porque si luego no hay dinero es muy difícil desarrollar todo aquello que contiene la ley y entonces estamos abocados a que haya fracaso pero vamos a hablar de esto es estar pinceladas porque cada cada bloque de los que hemos sacado es para desarrollar durante mucho tiempo porque tiene muchos matices muchos matices son las 12 ya entonces claro en resumidas cuentas yo tengo ganas que los políticos se den cuenta de que una ley educativa tiene que ser consensuada tiene que durar en el tiempo y tiene que ir adaptándose esa ley modificándose puntualmente en aquello que la sociedad vaya demandando y que no la cambie pero no y que no la cambie no hacer un borrón y cuenta nueva a ver que tengo aquí a dos abogados por favor el juez Llarena es que yo tengo acá a Javier Gallego que le pregunto siempre sobre indultos para que me aclare a ver juez Llarena ha pedido a la corte de Cerdeña agilizar la detención de Puigdemont a mí no me gusta decir que es el expresidente de Cataluña es que este señor y ya está es que no merece ni tener el título no póstumo sino el título ya posterior a lo que fue agilizar también la detención de los exconsejeros que la acompañan siempre con mi Ponsatí ¿en qué quedará si la hay la detención de Puigdemont? ¿necesita el gobierno una negociación? ¿habrá una negociación gobierno independentista? yo creo que sin perjuicio de lo que opina aquí el compañero José Luis que también es letrado José María yo creo que aquí ningún juez se va a pronunciar digo europeo hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta que se aclare las cuestiones prejudiciales esto es un culebrón jurídico del que nuestros televidentes y toda España está hasta las narices y aquí lo que se está reflejando lo que está viendo la sociedad que esta Europa no acaba de hacerse porque si si esto hubiese pasado en Alemania o en Francia y hubiese habido un intento o un golpe de Estado como aquí yo te aseguro que esa persona estaría juzgada o en Alemania o estaría aquí no tenemos esa capacidad pues parece ser que nuestra posición en el mundo no es de ahora o sea no se puede pedir una extradición sí pero está claro que España no tiene la suficiente tiene una orden de detención y anda y campa a sus anchas y ha dicho que vuelva que puede volver pero seamos conscientes Jesús de que no tenemos la suficiente fuerza para hacer valeso porque hay otros intereses que a nosotros se nos escapa se ha hablado del tema de Rusia se ha hablado de los independentismos de la relación la gente lo que está viendo aquí lo que siente el pueblo que este señor campa a sus anchas que nadie hace nada y a uno les viene muy bien que esté fuera a otros les viene muy bien que venga y a él le ha venido bien a aparecer de nuevo que le tenemos ya olvidado y aquí yo ya me pierdo a ver José María San Román venga muy rápidamente hay algo más pronunciar se terminarán pronunciando por el non-liquid que obliga a los jueces pero a mí mi opinión va más por otro punto de vista aunque sí que es verdad que comparto gran parte de lo que has dicho porque al final está claro que en España y en Europa por lo que parece somos el que va corriendo detrás del tren que va a perder y el tren lo conduce quien lo conduce y no somos nosotros la cosa es primero casualidad que justo después la semana siguiente a la mesa de diálogo donde alguien retiró de manera absolutamente intencional una bandera va a salir la semana siguiente justo y va a ir a Cerdeña y le van a coger primero eso no tiene nada de casualidad eso está absolutamente orquestado negociado y atado y más que atado luego yo tú has hablado de las instancias europeas yo voy a ir al final de esto muy breve por favor vamos a suponer que luego que finalmente viene a España lo juzgan y demás si seguimos el criterio que ha seguido el gobierno ahora lógicamente que es lo que va a pasar lo indultarán pues probablemente sí que tendremos un mártir político que ha vuelto casi de gratis y al que encima van a sacar reforzado porque miren yo me condenaron me condenaron pero luego me indultaron y eso la legitimidad del poder judicial la verdad es que la toca no por culpa del poder judicial sino por culpa del poder ejecutivo que se inmiscuye en el poder judicial Guillermo muy rápido este señor es un cobarde auténtico en todo el amplio sentido de la palabra un señor que se atreve a desafiar la constitución a pisotearla y hacer lo que hizo y luego es capaz de salir pitando y dejando aquí a todo su gobierno a la mayoría salió por petenera en un coche metido en un en el maletero para mí es un auténtico es un auténtico cobarde porque de la misma manera que demostró valentía para hacer lo que hizo debería haberse quedado aquí segundo y termino una cosa es estudiar el tema pues debemos bajo mi punto de vista en el estado español y otra es de cara a Europa hay un déficit total en cuanto a la judicatura en la Unión Europea ahí hay un déficit que no han llegado los políticos todavía debería estar unificada la justicia y que esto que está pasando evidentemente es un auténtico cachondeo hablando no puedo utilizar un titular como periodista por favor un titular igual que Junqueras y los Jordis defendían la independencia y se quedaron y han estado en la cárcel y dentro de la cárcel lo han defendido y demás obviamente no comparto con él absolutamente nada pero hombre si eres el cabecilla de todo esto y te vas pues hay un refrán español que dice que las ratas abandonan las primeras el barco pues aquí es lo mismo a mí me parece que es de absoluta cobardía haberse ido y de absoluta cobardía quedarse pero es que también cualquier persona que haga un delito en España se fuga a Waterloo se fuga a Bélgica y a mí que no me busquen pero es que ahora hay que pagar es que estamos enseñando eso pero es que ahora hay que pagar un palacete en Waterloo estamos enseñando eso yo pido una cosa aquí ya termino un montón de prófugos y ya termino Puigdemont no lo veremos sentado en el banquillo del Tribunal Supremo ¿por qué? porque la ley procesal que es el galimatías de todo lo que está pasando con el tema y caso Puigdemont no le va a permitir venir a España señores acabamos Javier Gallego un placer tenerte aquí muchas gracias Jesús José María San Román bienvenido le damos el aprobado yo creo te ha gustado la experiencia si me ha gustado si repetir es la primera vez en una tutoria política o sea que bueno política de todo ya ha visto que aquí política de opinión y nos han quedado muchas cosas así que además me quedará siempre en el recuerdo que estuve la primera vez con vosotros que ya formas parte del equipo del Green Team pues muchas gracias Guillermo muchísimas gracias por estar con nosotros un placer por invitarme igual siempre es un placer tener a Carlos Muñoz aquí que nos aporta también muchos datos muchas gracias señores hasta aquí este braserillo en el que hemos tratado y hemos charlado sobre los asuntos que más interesan y que están de actualidad en 7 días volvemos con más hasta entonces por favor cuídense mucho e intenten ser felices gracias